Música El Instituto Politécnico Nacional, mi amigo Arthur Y yo comprobaremos un rumor que se está exparciendo De que aquí hay prostitutas Vamos a investigar si esto es verdad Vamos a ver Continuamos aquí en la Esca Santo Tomás Acabamos de encontrar a la primera persona La cual nos va a dar su testimonio Está por allá Vamos a entrevistarla ¿Y cómo es que iniciaste en esto? El legado comenzó con mi abuelita, mi mamá, mis hermanas Cuando cumplí 15 años Fue mi primer empleo que obtuve ¿Y cuál es tu motivo? ¿Por qué lo haces? Es que el dinero se gana fácil Además que satisfago mis necesidades Como mujer Pues intercambio, hago truckers con los profesores A cambio de un 10 Pues yo me mocho con otra cosita ¿Y cuánto cobras tú? ¿Cuál es tu tarifa? Depende del cliente Entre más guapo, más descuento Han venido personas horrendas Ahí entonces es cuando me mancho ¿Te manchas? Ay manita, me refiero al precio ¿Y a mí en cuánto me cotizarías? No mi rey, tranquilo Yo soy profesional No me voy con... Y bueno, preguntar no fue fácil Oye amiga, ¿eres prostituta? Pervertido ¿Eres prostituta? Por favor ¡Denerme! Hace ya como media hora que no veo a Arturo Va a salir a buscar a otra prostituta Pero ya es demasiado tiempo ¡Cuálame, cuálame, cuálame, cuálame! Me refiero, me refiero, me refiero, me refiero, me refiero Otra vez Arturo, no sé dónde está Ya lo he estado buscando por como por media hora y no lo encuentro ¿Dónde andas? No conseguí entrevista Pero no sé yo saber ¿Desde cuándo te dedicas a esto? Pues Eso no se pregunta, Manto Siempre me ha gustado Tengo muchos años en esto ¿Y cuánto cobras más o menos? Pues depende, manito Depende la persona ¿Cuánto ofrezcan? ¿Qué tanto traigan? ¿Un tostón? ¿Una sorjuana? ¿Lo que ofrezcan? ¿Y a mí cómo cuánto me cobraría? Pues ¿Cuánto me ofreces? ¿Carro? ¿Casa? ¿Depa? Tú dime No, sabes qué Mejor no Ya me arrepentí Pasadas casi siete horas Hemos encontrado A Una peculiar Prostituta Que accedió finalmente A darnos Su testimonio No sé cómo decirlo Es un poco extraño Pero ¿Qué te parece? Está muy bien Entonces vamos a entrevistarla Oye ¿Y cómo empezaste? Pues En este negocio Empecé A los 18 años Porque Me gustaban los hombres Y me gusta sentirlo ¿Y como ¿Qué tipo de Clientes prefieres? Ay Pues me gustan Los profesores Y sobre todo Los jugadores De fútbol americano Porque son Altos Grandotes Y fuertes ¿Y como ¿Cuánto sueles cobrar? Pues Depende El favorcito Y para quién sea Sobre todo Si son jóvenes Que estén bien dotados Ay Este Bueno ya Una última pregunta Sinceramente ¿Si te gusta hacer esto? Pues al principio Me obligaban Aunque ahora Me terminó gustando Y no era lo que Yo esperaba Para mi futuro Ya que yo quería ser Contado Bueno hasta aquí Concluimos nuestra investigación Hemos comprobado Que los rumores De que aquí había prostitutas Era cierto Sin embargo No todas ellas Lo hacen por gusto Tal vez cuando Escuchamos la palabra Prostituta Tal vez suena muy divertido Pero si en realidad Esto le pasara A una mujer cercana A nosotros Como nuestras hermanas Nuestras amigas Incluso a nuestra novia Ya no sería tan divertido ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal!